¡Hey! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a estar probando lifehacks de TikTok para ver si son reales o nos mienten. Así que ya tengo seleccionados algunos TikToks, pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos como este en el canal, así que like para más. También si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo. ¿Qué están esperando? Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y por último, también pueden seguirme en TikTok, lo tienen acá abajo, así que síganme que ahí también subo cosas. Primer TikTok, chicos. Vamos a intentar cocinar una palomita de maíz, o sea, hacer un pochoclo con una planchita de pelo. Como pueden estar viendo acá, a ver si nos sale. Chicos, Evelyn estaba intentando preparar el video y se le ha quedado un granito. Se me cayó y no lo veo. Yo tampoco, tranquila. Mira, literalmente, encima que es como parecido al color del piso y no tengo los lentes puestos. Acá tenemos lo que viene siendo el paquete. Esto realmente se mete así al microondas, pero nosotros no lo vamos a meter al microondas porque si no, no tiene gracia. Lo que vamos a hacer es, tengo acá la planchita desconectada, muy importante. No intenten esto en casa, por favor. Voy a intentar hacerlo, pero lo que vamos a hacer es, ahora la planchita está desconectada, vamos a ponerlo para que se... Es re difícil poner esta palomita. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Que no veo. Es difícil ponerlo, pero la idea es ponerlo primero y después... Serio. Tengo miedo. Ya tengo la palomita puesta ahí, ahora tengo que enchufarlo. Ahí está enchufado y está calentando. Quiero ver si se cocina o no y a la vez me da miedo lo que pueda pasar acá. Tampoco sé cuánto se tiene que esperar y eso me pone nerviosa. Dale, hacete. ¿Cuánto tarda un pochoclo en acerco? Ni idea, muerto. Unos minutos, ¿no? Ojalá que voy a tener... Ay, huele a quemado. No ha quemado, huele a pochoclo. Huele a pochoclo. Esto va a explotar en cualquier momento, huele a pochoclo. A ver cuando nos revienta el grado y nos quedamos aquí con cara de tonto. Pero huele a pochoclo. Si no me va a hacer, se está quemando el paño. Ay, me cajo ya. Mira, este grado se hizo. Paren, paren, paren. Listo, me va a quemar. Ah, no, no quema. Se hizo, chicos. Ok, de este life hack les voy a decir una cosa. No creo que funcione. Ya se los digo desde ahora porque creo que no tiene mucha lógica, me parece. Y además tengo mucho, mucho miedo de romper todo mi teléfono. Así que me estoy jugando mi preciado teléfono acá. En teoría, si vos tenés un teléfono que está rayado o lo que sea, te saca las rayas. Así que vamos a ver qué onda. Como pueden ver, este es mi teléfono. Tiene partes como acá que se nota que está rayado. Después acá tiene una raya más intensa, pero realmente esos no son rayas, sino que es rotura de pantalla. Así que eso no cuenta. Eso no tendría que arreglarlo. Pero sí, en teoría, debería desaparecer estas liñitas como las de acá. Como mi teléfono está roto y tengo mucho miedo a que se me filtre la pasta de diente en la rotura de pantalla. Que debería arreglar así como dos meses y no lo arreglé. Lo que voy a hacer es ponerlo solo en la parte inferior, que es donde están todas las rayas chiquititas, pero que en teoría no comprometen la salud de la pantalla que ya está rota. Me da miedo de que esto salga mal. Sobre todo porque tengo ya el teléfono roto. Y esto lo puede empeorar. Lo voy a esparcir hasta donde está la línea de rotura. ¿Qué? Se ve, se ve. El hinchastre que estoy haciendo. Estoy intentando evadir la zona rota, como les dije, pero todo lo demás... La duda es, ¿no te has ido mucho echando pasta de dientes? Tal vez. Mitad del teléfono está lleno de pasta de dientes para no agarrar la mitad que está hecha pelota. Y ahora hay que dejar cinco minutos y en teoría ya va a estar genial. Vamos a sacar esto ahora porque ya pasó el tiempo. Así que vamos a sacarlo y ver qué pasa. Las rayas siguen ahí, ¿eh? ¿Esto es más falso? Pero mira que bien huele ahora el móvil. Huele a menta. Pero esto es más falso, chicos. No, este... No, la raya sigue ahí. Ahora se las voy a mostrar. Brilla, pero, ¿eh? Sí, bueno, le da brillo. Pero para eso, qué sé yo, lo limpio con un paño de anteo, con menos quilombo. Miren ahí. La raya sigue estando. ¿Ven? O sea, sí, es verdad que está más limpio el teléfono, pero las rayas están igual. Bueno, y acá no llegué porque, como les dije, tenía miedo de que se filtrara adentro. Así que podemos confirmar que esto es falso. El life hack todavía no empezó, pero yo ya les estoy disfrutando. No quiero hacerlo porque significa que voy a tener que dejar de comer. Pero bueno, pará. ¡Daniel! Tengo hambre. Como pueden ver, lo que tenemos que hacer es usar una tarjeta para cerrar esto y con un encendedor, que no tengo encendedor a la vista, ahora voy a tener que ir a buscar. Lo que hay que hacer, en teoría, poner una tarjeta acá para poder doblar el paquete. Así. O sea, ¿por qué doblarlo con una tarjeta si puedo hacerlo con mi mano? Y en teoría, si le pasamos un poco de fuego por acá, quedaría sellada las dos partes. Voy a intentar no quemarme, porque soy malísima. En teoría, tendría que estar funcionando. Porque no me entero. ¡Ay! ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Lo que pasa es que no le doy el fuego necesario. O sea, si lo hacemos bastante bien y se empieza como a chicharrar la bolsa, lo que hace es básicamente pegarse al otro lado, como si se estuviese sellando. Así que en 20 minutos, cuando logre hacerlo entero, vuelvo. ¡Tarán! Funcionó, está cerrado. No sé qué tan resistente es esto. O sea, creo que si tiras un poquitito se abre. Ah, no, no, es bastante, ¿eh? O sea, no es que no se abre fácil. Así que está bueno para sellar las cosas y que no, literalmente, que no se pongan feas. Lástima que los doritos los voy a volver a abrir en dos segundos, pero no importa. Está bueno, así que vamos a que sigue. Para hacer este life hack, vamos a tener que viajar porque el McDonald's es más cercano ¿a cuánto está? Como a 20 minutos de viaje. Estamos en un pueblo bastante lejos de todo. Así que vamos a ir a McDonald's. Esta es mi parte favorita del video, se los tengo que decir. ¿Vieron eso? Nos vamos a ir un poquitito lejos a McDonald's. Bueno, ese poquitito lejos fueron como 10.000 kilómetros porque al final volvimos a Argentina. Colgamos en grabarlo antes. Dani se hizo un súper cambio de pelo. Ahora soy medio rubio, medio raro. Pedimos comida de McDonald's. Para probar a ver si podemos hacer eso. ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, compajito. ¡Mira! ¡Te estafaron! ¡Pará! ¡No me jodas! ¡Cambiaron el formato! Cambiaron las cosas, chicos. O sea, ahora tienes que tomar desde acá. No va con pajita. Y ya no va en el centro. Entonces no puedes mantener un equilibrio cósmico entre todos. ¡No! Me olvidaron el lifehack y yo que solo compré eso para hacer esto. Mira, pero aquí hay papas. ¡No! ¡No, no! ¡Pará, para, para! Claro, porque ahora es para tomar así. Mirá, o sea, rompes eso ahí y tomás así. ¡Mmm! Chicos, esto es una cosa nueva de acá. O en todos los países lo están cambiando a esto. Porque cuando estábamos en España era normal. Nunca he visto esto. Entonces es como, no sé si lo están cambiando a poco, pero... ¡Me jodieron el lifehack! Ahora no puedo poner las papas de una... Pero tienes una boquesa. Claro, pero la cosa era poner esto así y ponerlo ahí. Pero ahora, como esto está muy en el borde, no está en el centro como antes, no va a generar equilibrio. No queda un equilibrio cósmico entre las papas. O sea, claro. O sea, la cosa es así. Esto así se puede seguir poniendo, pero... Y no tengo, creo, pajitas acá. Pero si uno lo intenta poner acá, se cae. El próximo lifehack... Ah, bueno, mi amor, está bien. Ya sé que querés ir a jugar. Va, vaya, vaya, vaya. Es patrocinado por Umi. Arre. Este lifehack en qué consiste, bueno, básicamente en que una sandía, en teoría, si le ponemos bebidas azules, puede pasar a que su contenido, en vez de ser rojo, sea azul. Así que vamos a probarlo. Vamos a probar a ver si nos sale una sandía azul o no. ¿Qué me link con un cuchillo? ¿Qué puede salir mal de todo esto? Ánimo. Está intentando hacer un cuadrado. Sí, estoy intentando hacer un agujero. Ok, ya más o menos está hecho igual. Donde pueda, básicamente, meter el líquido. Acá tenemos bebida azul, que en teoría esto le daría color azul a la sandía. Está rica. Con cuidado, ¿eh? No sé que tan bien hice esto, marqué esto. Siento que voy a manchar. Creo que igualmente tengo. Creo que habría que ir a la cocina o al baño a hacer esto, por las dudas. ¿Vos decís? Sí, voy a tirar todo. Bueno, está perfecto. Ok, ¿estás preparada? Sí, voy a mojar todo. Con cuidado. Ok. En teoría esto lo tiene que ir absorbiendo. Tengo que decir que el experimento sandía nos va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno le tiene que meter la bebida y esperar a que absorba y seguir metiendo y esperar a que absorba. Así que probablemente cuando vean el resultado ya se ve mucho tiempo. Yo tengo una teoría. ¿Qué? Y es que como está fuera la sandía, la sandía se va secando. Y a medida que se seca absorbe el agua del Gatray. Puede ser. Vamos a ver, vamos a ver si se pone o no azul. O termina violeta o sigue roja. Ya llevo metida más de media botella. Y es verdad. Como pueden ver, no sé si se ve. Acá hay partecitas donde como que se ve medio azulado. Esto se ve medio azulado. Pero es que adentro sigue viéndose rojo. Y lo que yo estoy haciendo es como cortar por dentro la sandía. Así hacer cortes, muchos cortes por dentro para que como que... Se meta más. Para que chupe más, claro. Entonces ahora lo que voy a hacer es dejar terminar esto. O sea, poner toda la botella. Hay que hacer algo que tenés que tener paciencia porque tenés que esperar a que lo absorba para seguir poniendo y así. Pero lo voy a dejar un par de horas porque creo que si ahora lo abro no va a haber absorbido nada y va a estar así. Entonces lo que creo que voy a hacer es vaciar toda la botella adentro. Y una vez que ya vacíe toda la botella adentro, lo meto en la heladera y vemos qué pasa esta noche. Es una chica amando una sandía. Nos lo dejamos un día entero, ¿ok? Hay que aclarar eso. Lo corto para ver qué onda. Está de azul igual. Sí, al menos afuera. Nos dejamos un día entero. Así que no sé qué onda ni cómo cortar una maldita sandía porque es enorme esta cosa. Si quieres que te ayude. No, si puedo, el problema es que se me va el cuchillo para cualquier lado y mi corte no va a ser para nada preciso. Chan, chan, chan. ¿Tú qué crees? Que no. ¡No! ¡Qué fail! La parte encima en la que estaba eso ni siquiera es azul. Es violeta. Es rara. ¡Qué fail tan grande! Parece repudrido esto. Acá es justamente adentro. La bebida azul. ¿Sabrá Gatorade? No sé, ¿eh? Proba. A ver. Está riquísimo esta mierda. ¿Qué tiene gusto? ¿A qué? A sandía mezclada con la bebida. A sandía mezclada con Gatorade. Es súper rara, pero no está fea, tío. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado este video. A mí sí. De invitando like hacks de TikTok. Quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. Estaba pensando hacer otras cosas con TikTok. Así que dejen muchos likes. No olviden también que tienen mi TikTok en la descripción. Así que pasen y síganme. Y ahora sí, recuerden suscribirse al canal de Anitta. ¡Sú! En la descripción. Y será hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.